Me da rabia que toda la publicidad del emprendimiento esté orientado a los jóvenes, los viejos también podemos ser creativos y se lo podemos demostrar con creces en esta institución que es Ascensa. Siempre cada evento es distinto al otro, cada cosa que hacemos también es distinto a otro. Es cosa de ver esta oficina, que después se la ducharemos. Todas las piezas son distintas. Dejemos que solamente los jóvenes tengan oportunidad de emprender. También los viejos tenemos derecho a emprender. ¡Me da rabia!